Fue el testigo quieto de un desengaño Que un guitarrero más solo sufriera en el arena cuando se escondía el sol Que un guitarrero más solo sufriera en el arena cuando se escondía el sol Cuenta un paisano de allá que un amanecer se escuchó su canto Era un lamento de amor que despechó y me brotó y entre los cerros quedó Era un lamento de amor que despechó y me brotó y entre los cerros quedó Quisiera verte volver en una tarde de enero Si vuelves me encontrarás a la orilla del coche con mi guitarra cantora Y en mis labios sentirás que aún se dura el amor que me dejaste al partir ¡Venga! ¡Venga! Cuando comienza a gustar como agua de manantral solo se empieza a alejar Si alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada Quizás puedan escuchar la copia que del canto no naciera por un dolor Quizás puedan escuchar la copia que del canto no naciera por un dolor Quisiera verte volver en una tarde de enero Si vuelves me encontrarás a la orilla del coche con mi guitarra cantora Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir